El misterioso papel de Taika Waititi en el escuadrón suicida de James Gunn es solo otro ejemplo de un actor que llega a tenerlo todo estando en una película de DC como en una de Marvel. Este es un club exclusivo que sigue creciendo a medida que las películas de superhéroes dominan la taquilla. Todo actor quiere ponerse unas mallas y luchar contra el crimen o cometer un crimen, ¿no? El video de hoy trata sobre actores que han aparecido tanto en películas de Marvel como de DC. Bueno, ya sabes de algunos como Chris Evans, Ryan Reynolds y Josh Brolin, por lo que hoy hablaremos de los ejemplos menos conocidos y que quizás no te hayas dado cuenta de que estaban tanto en Marvel como en DC. ¡Empecemos! La primera vez que vimos a Tom Hardy en una película de superhéroes fue demasiado brutal, hasta el punto que casi era irreconocible. Esta estrella asumió el papel de Bane en la trilogía de Christopher Nolan en DC con El Caballero de la Noche Asciende. Y aunque a veces era difícil de distinguir a Hardy debajo de ese enorme aparato respiratorio, no era necesario que te dijera que ese era el villano. Para el papel, Hardy tenía los músculos como una roca y lo vimos haciendo grandes acrobacias. Algunos se burlaban de la voz cuando se estrenó la película, pero no había nada gracioso en lo aterrador que se veía Hardy. Sí que sabes ser un buen villano. Pero luego tuvo la oportunidad de ser un héroe en Venom. Bueno, casi héroe. Lo mejor de los personajes de Eddie Brooke y Venom es que son completamente el yin y el yang del bien y el mal. Claro que Venom quiere comerse a cualquiera que esté en su camino, pero afortunadamente Eddie Brooke está ahí para detenerlo y solo comerse a los malos. Requiere una actuación enloquecida, por lo que Tom Hardy encajó perfectamente en esta película de Marvel. Michael Keaton es uno de esos actores raros que no solo tiene papeles en películas de DC y en Marvel, sino que interpreta a personajes de aves en ambas. ¡Qué gran coincidencia! Por supuesto, Keaton siempre será famoso por su papel de Batman de Tim Burton en los 90, y eso es suficiente para tener su estatus como ícono geek. Es decir, su línea, yo soy Batman, le queda muy bien, ¿no? Y por un tiempo, este fue el final de la carrera de superhéroe de Keaton, pero eso cambió cuando interpretó al villano Adrian Toomes en Spider-Man de Regreso a Casa, conocido como el buitre o Vulture para los que sí ven el doblaje. Así Keaton completó los requisitos para ser considerado en esta lista, y muchos pensarían que ahí termina. ¿Pero no? No solo parece que Toomes estará en la película Morbius de Marvel y que podría estar ambientada fuera del UCM, sino que Keaton está listo para repetir su famoso papel de Batman para The Flash. Así que ahora Keaton es parte de DC, el UCM, las películas regulares de Marvel y el universo DC. ¡Es una gran hazaña! Soy Saldana tiene un récord especial por aparecer en las dos películas más taquilleras de todos los tiempos, Avatar y Avengers Endgame, pero también es una de las pocas afortunadas que ha aparecido en películas de Marvel y DC. Por supuesto, es más conocida como Gamora en el UCM, un papel que parecía que podría haber terminado en Infinity War. Pero gracias a Endgame veremos ahora una versión diferente de su personaje más adelante. Pero esta asesina de piel verde no es el único papel de cómic que Saldana ha tenido en su carrera, estando involucrada en la subestimada película de DC Los Perdedores, donde interpreta a un agente de la CIA que se une a estos perdedores y básicamente se convierte en perdedora. Espera, lo digo de una buena manera porque la película es muy divertida. En ambos papeles, Saldana demuestra que es una de las mejores estrellas de acción. Es una pena que Los Perdedores no fuera tan popular. Sin embargo, si hubiera sido un gran éxito y tuviese secuelas, es posible que hubiera podido hacer Guardianes de la Galaxia y ahora estaríamos en una situación diferente. La primera película de Thor presentó a los tres guerreros, los amigos más cercanos de Thor, que creían que eran tan importantes como para sobresalir en todas las películas de Thor, ¿no? Bueno, parece que no. Como sea, la primera película de Thor tenía el personaje Fandral, un maestro espadachín con una barba graciosa. Josh Dallas interpretó al personaje en la película original, pero luego el actor estaba ocupado interpretando al Príncipe Azul en One Upon a Time, y esto llevó a Zachary Levy a reemplazar al actor en Thor El Mundo Oscuro. Si piensas que esto llevaría a una nueva carrera de superhéroe para Zachary Levy en el UCM, bueno, Hela tiene algo que decir al respecto. Después de un papel importante en la segunda película, Fandral fue asesinado al inicio de la tercera. Pero las cosas funcionaron bien para Levy, ya que ahora interpreta a su propio superhéroe en el universo DC. El actor interpreta a Shazam, un papel que probablemente Levy interpretará durante mucho más tiempo que Fandral. Y es mejor así, es un gran protagonista, por lo que es increíble que su talento tenga la oportunidad de brillar en su propia franquicia en lugar de ser un personaje secundario en otra. Idris Elba parece tener la misión de unirse a todas las franquicias importantes de la historia, pero oye, no me quejo porque siempre es un punto brillante en todo lo que hace, incluido en el género de superhéroes. Ha tenido una larga carrera tanto con DC como con Marvel. Comenzó con un papel en Los Perdedores junto a Soy Saldana y luego saltó a la franquicia de Thor donde interpretó a Heimdall, un personaje que repetiría a lo largo del UCM y aunque nadie recuerda esta película, también tuvo un papel en Ghost Rider Espíritu de Venganza. Si en ese momento Elba parecía un hombre de Marvel, ¡escucha esto! Está listo para interpretar a Bloodspot en el reinicio del Escuadrón Suicida de James Gunn. Parece que Elba está destinado a un papel de superhéroe de gran éxito dado su talento, pero todavía no ha tenido la oportunidad apropiada. Y puede que estar en El Escuadrón Suicida no lo garantice, pero podemos esperar verlo haciendo un gran papel con una posible secuela. Una cosa es que un actor protagonice una película de DC y luego protagonice una de Marvel más grande, pero es aún más impresionante cuando un actor está en una película de DC y Marvel en el mismo año. Hablamos de Randall Park, el talentoso actor que ha comenzado a crecer en Hollywood en los últimos años. Lo vimos aparecer por primera vez en Ant-Man y la Avispa en 2018, donde interpretó al agente Jimmy Woo. El personaje era una adicción de comedia, pero también sirvió como contraste para Scott Lang. Y luego de unos meses vimos a Park interpretar a Stephen Sheen en Aquaman, un gran teórico conspirativo convencido de que Atlantis se levantaría y destruiría el mundo de la superficie. Probablemente veamos de nuevo a ambos personajes. Aunque no está claro qué va a pasar con Ant-Man 3. Al menos sabemos que el agente Woo estará de regreso en el programa de Disney Plus, WandaVision. Y luego, al final de Aquaman parece que Sheen puede ser un villano en la secuela. ¿Es un gran momento para ser fan de Randall Park? ¿Sabes qué? Willem Dafoe es un gran actor cuando puede ser un enemigo en una película de superhéroes y un amigo en otra. Ok, no dio risa. Como sea, Willem Dafoe probablemente siempre será reconocido como Norman Osborn en las películas de Spider-Man de Sam Raimi. Fue el primer antagonista perfecto para Peter Parker, de Tobey Maguire, vistiéndose como el temido duende verde. Y es difícil verlo como alguien más. Por eso, cuando Dafoe fue anunciado como Bulko en la película de Aquaman, pensé que en algún momento se convertiría en un villano verde. Pero afortunadamente no fue así. Bulko era el mentor de Arthur en Aquaman y fue una de las razones por las que el rey de Atlantis se convirtió en un gran guerrero. Y aquellos que son fans de Bulko podrían tener suerte. La secuela de Aquaman saldrá dentro de algunos años, pero probablemente veamos a Bulko en el próximo año en la Liga de la Justicia de Snyder Cut, ya que Dafoe filmó escenas de la película que saldrán para la versión de Whedon. Si hablamos de los papeles más emblemáticos de las películas de superhéroes, uno de los primeros tiene que ser JJ de Simmons en la trilogía de Spider-Man de Raimi. JJ de Simmons fue perfecto en casi todo. Tanto así que las siguientes películas de Spider-Man evitaron al personaje por completo. Ya no había forma de que alguien pudiera superar lo que hizo Simmons con ese papel. Y afortunadamente Marvel encontró una solución cuando llegó el momento de llevar al personaje al UCM, manteniendo a J.K. Simmons en el papel. En una de las mejores escenas poscréditos de la historia, Spider-Man lejos de casa reveló que J.K. Simmons estaba de vuelta con su icónico papel y quizá tenga una parte más importante en el UCM. Por supuesto, JJ, Jameson, no es el único personaje de cómics que Simmons ha interpretado. También ha hecho al comisionado Gordon en la Liga de la Justicia. Veremos a Simmons de vuelta como Gordon en Snyder Cut. Pero dada la película de Batman de Matt Reeves con Jeffrey Wright como Gordon, quizá Simmons tiene más futuro con JJ Jameson y luego con Gordon. Jaimon Hounsou es uno de esos actores que parece como papeles secundarios claves y ha tenido una gran carrera en el género de superhéroes. Apareció por primera vez en Constantine de 2005 como Papa Midnight, pero eso fue antes de todo el boom de los superhéroes. Así que está bien si no lo recuerdas. Probablemente su papel de superhéroe más reconocible fue en Guardianes de la Galaxia de 2014, donde interpretó a Korath, el personaje que preguntó quién demonios era Star-Lord. Y a pesar de que el personaje tuvo un destino espantoso a manos de Drax, Jaimon volvió a interpretar a Korath en la precuela de Capitana Marvel. Pero eso no significa que haya terminado con las películas de DC. De hecho, es el único actor principal que interpreta dos papeles diferentes en DC. Es más recordado por los fans de DC como el mago que le otorga a Billy Batson los poderes de Shazam, pero también es el rey pez en Aquaman. Sus múltiples roles y la línea de tiempo en la que sucedió significan que pasó de DC a Marvel, luego a DC, regreso a Marvel y luego DC nuevamente. Eso es versatilidad. Muchos actores en esta lista han tenido éxito en las películas de DC y Marvel, pero Jared Leto es un caso especial. Justo ahora, Leto es probablemente más famoso por su controvertida versión de El Guasón en El Escuadrón Suicida de David Ayers. Pero sabemos cómo terminó eso. Después de meses de exageración con el extraño y excéntrico drama detrás de escena de Leto mientras se metía en su personaje de Guasón, junto con más de un tráiler que parecía prometer un papel muy destacado para esta nueva versión del Príncipe Payaso del Crimen, la película se estrenó y el Guasón apenas apareció. Y las escenas en las que estuvo no fueron bien recibidas por los fans. Sí, es casi seguro que no volveremos a ver a ese Guasón. Pero ¿esto le impidió a Leto asumir otro papel de superhéroe? No. Ahora se cambió de franquicia y tendrá un papel principal en la próxima película de Marvel, Morbius, donde lo veremos como el famoso vampiro viviente. Esta película es parte del Sonyverse de Marvel que incluye a Venom. Pero dado que el tráiler muestra a Michael Keaton como Adrian Tomes, hay dudas sobre si esto realmente tiene lugar en el UCM. Solo el tiempo lo dirá, pero con suerte la aparición de Leto en una película de Marvel será mejor que su papel en DC. ¿Quién es tu actor favorito que apareció en las películas de DC y Marvel? Háganos saber en los comentarios y suscríbete de película para obtener más contenido de superhéroes como este. Gracias por ver, hasta la próxima.